Hola hijos de Glashow, ¿listos para este completamente cerebro? Ya no queda nada por Higgs, solo dos días para conocer a uno de mis grandes ídolos, uno de los padres del modelo estándar, Sheldon Lee Glashow. De hecho, tenemos un mensaje de él para ti. ¡Ah, qué emoción! El domingo lo haremos con él, charlaremos con él y lo haremos en una gala especial en Amautas, con José y con Álvaro de Rújula, un científico español muy reconocido que conoce muy bien a Glashow y su trabajo. Pero ya que vamos a hablar con esta leyenda de la física, mejor que lo hagamos sabiendo de lo que se habla. Vamos a repasar su gran obra, el modelo estándar. Pues si el otro día hablamos de los componentes de la materia del modelo estándar, los ladrillos que componen todo, hoy toca hablar de las interacciones, ese cemento que hace que estos ladrillos se unan. Hoy nos asomamos a las fuerzas que mueven el cosmos. Y son cuatro, ya las conoces, la gravitación, la fuerza electromagnética, la nuclear fuerte, la nuclear débil. ¿En qué consisten? ¿Cómo las estudiamos? ¿Cómo funcionan? Pero en especial, ¿estamos seguros de que son cuatro y no realmente una? Esta última es, por cierto, una idea que se planteó Glashow, el primero en trabajar en este proyecto de encontrar la superfuerza. Vamos con ello. Come with me, Papu te lo cuenta. Oh my God, esto va a ser épico, Papus. Pero antes recuerda, el directo, domingo, a las 19.00, hora de Madrid. Hablamos con Sheldon Glashow durante hora y media sobre el modelo estándar. Yo estoy muy nervioso, de verdad, dentro de 20, 30 años lo recordaremos con mucha envidia, porque, no sé, es como hoy imaginar que alguien pueda hablar con Dirac, con Fermi, con Feynman. ¿No pagarías cualquier cosa por hablar con ellos? Pues puedes hacerlo con Glashow, estará allí para nosotros y es gratis. Solo tienes que registrarte en Amautas, lo dejo por aquí. Pues ahora sí que sí, arrancamos. Recuerden que estamos en una miniserie que he iniciado sobre física de partículas, mi amada física de partículas, mi especialidad. Donde vamos a hacer un recorrido glorioso por todo lo que se sabe sobre el universo de partículas hasta llegar a la línea de meta el 4 de julio, día del bosón de Higgs. Pero ha habido un pequeño cambio de ruta, un pequeño cambio de planes, y es que el vídeo del otro día, pues fue un poco una pequeña decepción, no fue demasiado bien. Un tercio de las reproducciones medias del canal, a pesar de ser un vídeo que parece que interesa a la gente, con buenos comentarios y donde la gente se queda a verlo. Simplemente da la sensación de que no se muestra, muchos me han escrito diciendo que ya no le llegan las notificaciones. Y esto no es nuevo, pues pasa con vídeos, en el pasado me pasó con las biografías, de repente YouTube dice que esto no interesa y no interesa así de fácil. Se busca otro tipo de contenidos que generan clics más fáciles. Pero yo a este contenido le tengo mucho cariño, porque es sobre lo que yo más sé, lo que yo más conozco, lo que más controlo, lo que yo aprendí durante el doctorado, y no voy a permitir que YouTube lo deje ahí abajo, apartado. Y no voy a permitir que tú te quedes sin verlo simplemente porque YouTube no te avisa. No voy a dejar que este contenido lo maltrate de esta manera. Así que he decidido sacarlo de aquí y llevarlo a Mautas. Voy a hacer un curso completo, desde principio a fin, sobre el modelo estándar y la física de partículas, en Amautas. Sí, gratis para ti. Y recibirás una notificación cada vez que salga el vídeo para que no te lo pierdas. Y no, no dejaré YouTube, simplemente aquí haré contenido que sea más cliqueable, pues hablar de estas cosas como QCD, la fuerza electrodébil, pues lo haré en Amautas, ¿va? Bueno, pues seguimos con lo nuestro. Ya lo vimos en otro vídeo. Hemos conseguido un grupo muy reducido de elementos que conforman el mundo en el que vivimos. Leptones y quarks, junto con los bosones y las partículas de antimateria. De hecho, si usamos la metáfora de Dios, estos serían los ingredientes que debió poner en la receta del inicio del mundo. Ahora faltan las instrucciones para que estos ingredientes formen la materia del cosmos. Estas son las fuerzas, o mejor dicho, las interacciones. Y son cuatro como seguramente ya has oído. La fuerza gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. ¿Cómo funcionan? ¿Y realmente son tan distintas como parecen? Te lo cuento. El electromagnetismo se conoce desde hace más de 2000 años. El griego Tales de Mileto es quien primero deja constancia de estos fenómenos. Lo llamó electricidad. Y tuvo que flipar. Nosotros estamos habituados a ella en el día a día. Forma parte de nuestro mundo, de nuestra realidad. Pero imagina la cara que podría poner alguien de esa época viendo cosas como esta. Vale, vale, no había globos en esa época. Pero seguro que se le ponían los pelos de punta en los días especialmente húmedos. O seguramente algún día recibieron alguna descarga de electricidad estática. O si no, viendo fenómenos naturales. Como los rayos o la electricidad que emiten algunos animales como las anguilas. Y también Tales fue el primero en observar fenómenos magnéticos. De hecho, la palabra magnetismo viene de Magnesia, una ciudad griega. De nuevo, un fenómeno muy raro que tuvo que llamar mucho la atención. Aún así, a pesar de lo prematuro de todo esto, no fue hasta mitad del siglo XIX con el trabajo de Maxwell que se entendió completamente estas fuerzas. Sí, un proceso lento y gradual que llevó a transformar el mundo. Iluminar las calles, mover las máquinas, revolucionar la humanidad. Y el desarrollo de estas leyes fue realizado por grandes nombres de la ciencia. Como Ampere, Faraday o Coulomb. En una historia que no voy a contar porque ya lo he hecho, la tienen por aquí. Hoy lo entendemos así. La electricidad es una acción entre cargas eléctricas. Es una fuerza. El magnetismo, por contra, es un derivado de la electricidad debido al movimiento de cargas dentro de los propios átomos. El magnetismo es la electricidad dentro de la materia. Y lo más impactante de todo, Maxwell vio que sus ecuaciones daban lugar a una onda donde la electricidad y el magnetismo bailan juntas. Se crean mutuamente. Y al comprobar bien sus propiedades, Maxwell se dio cuenta de que esa onda es la luz. Sí, la luz es una onda electromagnética. Una variación continua de campos eléctricos y magnéticos. Algo que pudo mostrar poco tiempo después un científico alemán, Heinrich Hertz. Hertz, en un bello experimento, encontraba estas ondas. Y no solo con esto confirmó una de las teorías más completas jamás escritas. A la vez, puso la primera piedra en la mayor revolución que ha vivido nunca el ser humano. Era el inicio de las comunicaciones, teléfonos, radio, televisión, internet. ¡Oh, yeah! Entonces, la luz es una onda. Una onda electromagnética. O al menos eso se pensaba hasta 1905. Cuando aparece en escena el genio de Albert Einstein. Einstein ve propiedades de partícula en la onda electromagnética de Maxwell. Una partícula que pronto vendría a llamarse fotón. Con ello se iniciaba la revolución cuántica. ¡True bien! Entonces, Santa Olaya, no me líes. ¿Qué es el electromagnetismo? ¿Y cómo lo entendemos hoy? Pues si el mundo es cuántico, habrá que aplicar las leyes de la cuántica a las leyes de Maxwell. Pues fácil, al hacerlo tenemos la respuesta. Se entiende la electricidad hoy como una fuerza o interacción fundamental entre partículas que tienen esa propiedad que llamamos carga eléctrica. De la lista de partículas, solo aquellas cargadas. Una interacción que es atractiva cuando las cargas son contrarias y repulsiva cuando son iguales. Que cae en intensidad con el cuadrado de la distancia, como con la gravedad. Y que, y este es un factor importante que introduce la teoría cuántica, es causada por el intercambio de un fotón. Cuando dos partículas cargadas se repelen es porque una le está lanzando un fotón a la otra, lo que la hace retroceder. Si te fijas, la situación es similar a esta analogía de aquí. Dos personas en un barco que se pasan una pelota pesada. La primera retrocede al lanzar la pelota, la otra retrocede al recibirla. La suma de estos dos efectos es lo que vemos, la repulsión. Esto generalmente se muestra con un diagrama de Feynman. Electrón envía un fotón y retrocede. Electrón 2 recibe un fotón y también retrocede. Todo esto si estás flipando demasiado, tranquilo, porque lo veremos con calma en más vídeos de esta serie de aquí. Pues esto es la electricidad. ¿Y el magnetismo? Pues es un efecto derivado de este. Juntos, el electromagnetismo es esa combinación de ambos que se da en las ondas electromagnéticas, la luz. Hoy, el electromagnetismo es la interacción mejor conocida de las cuatro. Se estudia con lo que se conoce como la electrodinámica cuántica o QED, una bella teoría. La más simple de todas las teorías cuánticas que tenemos y su éxito es brutal, mostrando un acuerdo absoluto con los experimentos y en la que participaron grandes genios como Schrodinger, Dirac o Feynman. ¡Viva la cuántica! Fuerza débil. En 1895 el mundo iba a cambiar para siempre. Y lo hizo como en otras tantas ocasiones de la historia, en forma de casualidad o serendipia. Estamos en Francia, en París. El físico Henry Becquerel continúa sus experimentos de iluminiscencia. Está estudiando el efecto de la luz en los materiales y ese curioso fenómeno que hace que algunos brillen un tiempo después de ser iluminados. Pero ese día tiene mala suerte de Henry Becquerel, está nublado en París y es viernes, así que mejor dejar de trabajar, dejar sus materiales en la oficina y salir para casa. Así que guarda sus sales de uranio sobre una placa fotográfica y las mete en un cajón sin haberlas dejado a la luz. Cuando vuelve a trabajar la semana que viene, se lleva una sorpresa. La placa está velada. ¿De dónde sale la luz? Hoy sabemos lo que pasó. El uranio es radiactivo, es decir, de forma espontánea emite luz, emite energía. Y esto lo hace porque su núcleo es inestable, lo que le hace cambiar su configuración a una más estable, emitiendo en el proceso energía. Pero imagina lo loco que tuvo que sonar en la época algo así, que un material emita energía sin más de la nada. Pues entender este fenómeno dio lugar, como no podía ser de otra manera, a una revolución en la forma en que entendemos el mundo. Y esta vez no solo apoyó a la vez que se fundamentó en la teoría cuántica, también reveló importantes secretos del mundo microscópico, como el transformismo, la capacidad que tiene la materia de mutar, de desaparecer y convertirse en otra materia. Es decir, la materia, al contrario de lo que se pensaba, no se conserva. Pero continuemos con la historia donde la habíamos dejado. Becquerel encuentra algo raro. ¿Y qué ocurre? Pues que su rastro lo seguirían científicos muy singulares. La pareja radiactiva, Marie y Pierre Curie. Ellos aíslan los primeros compuestos radiactivos y dan una explicación física a la radioactividad. No, este no es un proceso químico. Es algo que ocurre en el interior del átomo, en su núcleo. El siguiente paso lo daría uno de mis físicos favoritos. El italiano Enrico Fermi. Teórico y experimental con similar audacia en ambas facetas. Un tipo brillante en todo lo que hizo. Fermi desarrolla la primera teoría de la interacción débil. Pero ojo, estamos ya en 1932 con la mecánica cuántica plenamente descrita. Así que imaginen, estamos hablando de la primera fuerza que directamente se desarrolla en términos cuánticos. Fermi se centra en lo que entonces, y ahora también se sigue llamando así, se llamaba desintegración beta. Un neutrón se desintegra en un protón, un electrón, y según había propuesto poco tiempo antes Pauli, un neutrino. E imaginó que lo que estaba causando una nueva fuerza, mucho más débil que la electromagnética, sería la fuerza débil. En realidad, en este punto, ya conviene empezar a hablar más que de fuerza de interacción. Pueden ver el argumento completo en el vídeo que dejo por aquí. La realidad es que, usando el término fuerza, uno imagina algo ahí empujando, como nos es común cuando hablamos en el lenguaje coloquial, o cuando tenemos en mente las otras fuerzas. Aquí nada empuja. El fenómeno de la desintegración se produce por interacción. Es un concepto similar, pero realmente es distinto. Pues miren lo que imaginó Fermi para esta interacción. El neutrón sigue su camino y en un momento determinado, dada esta interacción, se desintegran un protón, un electrón y un neutrino. Recuerden que para aquel entonces no se conocían los quarks, así que para Fermi, protones y neutrones eran partículas elementales. La base de su teoría era la misma que la electromagnética, interacciones siguiendo las reglas cuánticas relativistas. Y lo glorioso de la teoría de Fermi es que funcionaba muy bien, dando valores correctos para explicar la desintegración beta. Pero es que era aún mejor, explicaba otras desintegraciones que también se observaron, como la del muón en un electrón y dos neutrinos. Un grandísimo éxito para la teoría de Fermi. Sin embargo, no era perfecto. Se observaba un problema de la teoría a alta energía. Comenzaba a dar resultados raros, como probabilidades mayores que uno, por ejemplo. La teoría de Fermi funcionaba así, pero solo como una aproximación, algo más, estaba ocurriendo por detrás. La resolución de este problema no sería inmediato y necesitó de la colaboración de un puñado de grandes mentes. Empezando en Estados Unidos. En 1956, Sung Dao Li y Chen Ning Yang proponen que la interacción débil no conserva la paridad. Esto de la paridad es una propiedad según la cual algo y su imagen reflejada en el espejo deberían ser iguales. Y esto ocurre con la gravedad, ocurre con el electromagnetismo. Entonces, Yan y Li se preguntan, ¿ocurrirá también con la interacción débil? Ellos proponen que no. Algo que se observaría poco tiempo después. Lo haría la americana Chen Xiongu, en un experimento precioso. Y a partir de ahí cambiarían las reglas del juego. Siendo esta violación de la paridad un hecho, tocaba trasladar este hecho a la teoría. Pues algunos de los grandes genios de la física se pusieron manos a la obra. Como Marsak, Sudarshan, Feynman y Gelman. Un trabajo que fue culminado por nuestra estrella del domín, el físico estadounidense Sheldon Lee Glassow. Quien llevó la teoría de la fuerza débil a su formulación final, introduciendo un elemento clave. Es lo que se llama las corrientes neutras. Algo que fue detectado y observado en el CERN en 1972. Con ese experimento mítico, maravilloso, histórico, es una leyenda, Gargamel. Yo de hecho tengo una foto con esta maravilla de la física. Pues esto que tenemos aquí atrás es Gargamel, uno de los primeros detectores de partículas en el CERN. Pues hoy entendemos la interacción débil de forma bastante diferente a como lo había imaginado Fermi inicialmente. Por ejemplo, con la desintegración beta. Él había imaginado como un proceso puntual. En realidad, hoy se entiende como una interacción a distancia. ¿Recuerdas el electromagnetismo? Que es una interacción mediada por un bosón, el fotón. Pues Jan y Mills imaginaron que los problemas que daba la teoría de Fermi igual eran causados por eso mismo, por no incluir la partícula mediadora de esta fuerza. Así estos dos, usando los diagramas de Feynman, desarrollan esta teoría, llamando a estas partículas mediadoras W más y W menos. El modelo de Jan y Mills iba por el buen camino, pero seguía teniendo problemas. Es ahí donde aparece nuestro héroe, Sheldon, Glashow. Sheldon propone un mecanismo más, la corriente neutra. Una interacción mediada por una partícula neutra, el bosón Z. Una auténtica maravilla. La teoría débil ha recogido grandísimos éxitos y es parte del modelo estándar, aunque con algún extra que si sigues en esta serie pronto descubrirás. Sí, la teoría débil, una teoría cuántica de campos que explica la radioactividad y las desintegraciones radiactivas. Fuerza fuerte. En paralelo a la revolución que estaba teniendo lugar con una nueva fuerza, la fuerza débil, se seguía otra fuerza. La protagonista en este caso era su hermana, la fuerza fuerte. El descubrimiento de Rutherford del protón era intrigante. Para aquel entonces ya había una teoría de las cargas y se sabía que las de igual signo debían repelerse. ¿Cómo podían protones, partículas de igual carga, convivir en un núcleo atómico? Solo podía haber una respuesta a esta pregunta. Hay una fuerza en el interior del núcleo que ata los protones y evita que el núcleo se desparrame debido a la repulsión eléctrica. Una fuerza que tiene que ser, por lo tanto, más intensa que esta. El nombre estaba claro. Fuerza fuerte. En el año 1935, la primera persona en intentar una teoría de la fuerza fuerte fue el científico japonés Hideki Yukaba. Yukaba realizó una formulación de la fuerza fuerte basada en la mecánica cuántica, imaginando de nuevo una interacción siguiendo el nuevo modelo por medio del intercambio de un bosón cuántico. Cuando poco tiempo después, el inglés Cecil Powell, en 1947, encuentra una partícula muy parecida a la propuesta por Yukaba, los científicos lo identifican como el bosón de la fuerza fuerte. Bueno, en realidad, lo he simplificado. No fue tan fácil. En 1937, cuando Carl Anderson descubre el muón, ya pensó que se trataba de la partícula de la fuerza fuerte. De hecho, Bohr llamó a este muón primero como Yukon, en honor a Yukaba. Una señal de lo perdido que estaban los físicos en esos años con tanto descubrimiento. Pues la teoría de Yukaba tuvo que ser perfeccionada con nuevas medidas y trabajos teóricos de científicos como Murray Gelman o Yuval Lehmann, formando de nuevo una teoría cuántica de campos de forma análoga a la desarrollada con el electromagnetismo o la fuerza débil. De nuevo, una interacción que se produce por la mediación de un bosón al que llamaron gluón, siguiendo el esquema dado por los diagramas de Feynman. Aunque con alguna salvedad, y es que la naturaleza de esta fuerza es diferente. En primer lugar, esta interacción tiene carga, como una interacción eléctrica, pero en este caso no tiene dos valores posibles, positivo y negativo, sino tres. Lo llamamos color, y sus valores pueden ser rojo, azul o verde. En segundo, porque el bosón mediador tiene carga fuerte, es decir, color, por lo que puede interaccionar consigo mismo, cosa que no puede hacer el fotón. Esto cambia completamente el funcionamiento de esta interacción. Y finalmente, sí, es una fuerza de muy alta intensidad y corto alcance. También define mucho las partículas que sufren la fuerza fuerte, es decir, los quarks, de los electrones. Y es que, por ejemplo, estos quarks nunca pueden ir solos, nunca se les ha visto solos. De hecho, siempre van en tríos, llamando a estas partículas variones, o en parejas, son los mesones. Y los quarks dentro de estos variones y mesones viven felizmente dentro de un mar de gluones. Y con dos propiedades muy raras. La primera es el confinamiento. Los quarks no pueden escapar del varión o mesón, están ahí atrapados. Es que nunca se ha visto, como digo, un quark libre. La segunda propiedad curiosa es la libertad asintótica. Sí, la fuerza fuerte es, como su nombre indica, muy fuerte. Pero lo curioso y extraño es que, al contrario del resto de las fuerzas, cuya magnitud crece según nos acercamos, con la fuerza fuerte ocurre lo contrario. Cuanto más cerca están las partículas, más débil es la interacción. A esta propiedad se le llama libertad asintótica. Con esto se conforma una teoría, una vez más, cuántica, basada en campos, y que por tratar con cargas de color, se le conoce como cromodinámica cuántica. Sí, lo hemos pasado muy por encima. Ampliaremos todo esto en un vídeo íntegramente dedicado a la fuerza fuerte. Pero no lo haremos aquí, en Amautas. Y esto es todo, amigos. Pero, espera, te dirás. Te falta mencionar una fuerza, ¿verdad? La gravedad. Bueno, de la gravedad podremos estar hablando días, semanas, meses. Así que es mejor dejarlo para otro vídeo. ¿No creen? Pero antes de acabar este, me gustaría hacer notar una cosa muy curiosa. Hemos dicho que tenemos tres fuerzas, ¿no? La electromagnética, la débil y la fuerte. Y las tres se describen con la misma herramienta, la teoría cuántica de campos. Entonces esto hace que nos preguntemos, ¿no será que tienen una misma base? Si funcionan de forma parecida, ¿no podrían ser las tres una única fuerza? Pues esto, amigos y amigas, tiene mucho sentido. De hecho, miremos la fuerza débil y la electromagnética. El desarrollo de Glasow, nuestro invitado del domingo, llegó a la solución correcta cuando interpretó el fotón como un hermano del bosón Z de la fuerza débil. Es tanto así que sería mejor decir, sería más correcto decir que ambas partículas provienen de un bosón original que evolucionó de forma diferente para dar dos fuerzas que hoy nos parecen tan distintas. Pero en su inicio eran iguales. Según el modelo de Glasow, mejorado más tarde por Weinberg y Salam, con el mecanismo de Higgs también incluido, al inicio del universo, electromagnetismo y fuerza débil eran la misma fuerza. Al enfriarse el universo, se produjo lo que se conoce como una transición de fase, una diferenciación, que llevó a esta única fuerza a separarse en dos, con dos bosones, dos interacciones, con propiedades diferentes. Uno dio lugar al electromagnetismo, que nos da la luz, el otro nos dio lugar a la fuerza débil, que nos da la radioactividad. Pero echando atrás en el tiempo, al inicio del universo, las dos eran una única fuerza. Electromagnetismo y fuerza débil unificados en una fuerza, la electrodébil. Entonces la pregunta es, ¿será que le ocurrió lo mismo a la fuerza fuerte? La respuesta es que no se sabe, pero parece que sí. Y es que sigue también un modelo similar, con una teoría cuántica de campos, y de hecho, esta fuerza se comporta cada vez de forma más parecida a las otras dos, según aumenta la energía, o lo que es lo mismo, según nos acercamos al inicio del universo. Su intensidad es cada vez más parecida al aumentar la energía, pero la verdad es que aún no se ha dado con la clave de esta unificación. Con la gravedad, ya saben, pasa algo aún peor, y es que no se ha conseguido cuantificar, y los intentos que se han realizado para conseguirlo han resultado en grandes fracasos. Pero a pesar de esto, no se pierde la esperanza, muchos piensan que las cuatro fuerzas son una sola. Algo que nuestro invitado este domingo sabe muy bien, pues fue uno de los primeros en proponer un modelo de unificación de las fuerzas con la supergravedad. Pero esto mejor lo vemos en otro vídeo, que este ya me ha quedado muy largo. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado mucho este vídeo. Nos vemos este domingo en una cita muy especial. Ya sabes, estudias mucho y tal coco, que quizás seas tú el próximo Sheldon Glassow. Nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo, piratilla. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!